Hoy vamos a llevar el chango a sus vacunas, lo que pasa es que el chango cuando hace frío dura todo el pinche día para ir al baño, va a cagar, no le gusta el frío pero tiene que... ¡Cállale chango, ven! ¡Cállate chango! ¡Cállate chango! Mira, anda todo dolido. ¡Cállate chango! ¡Cállate chango, cabrón! ¿Sabes lo que hiciste? ¿Ah? ¿Sí sabes lo que hiciste? Te cagaste por toda la casa, ni el chango que es bebé se caga en la casa. Es una chiqueada, nomás te pones bien celosa. ¿Qué vas a hacer, chango? ¡Májate que te cague, tú también! Ok, este día va a ser el primer día que le dé al chango, o yo, porque el chango tiene que... Ven chango, dile, tienes que crecer a un hombre grande, ven. Ok, vamos a prepararle su comida. Prepararé un chingo de pollo, un huevo y su comida, para que se ponga grande. Adam, lo bueno es que agarramos un paquilladero bien cerca. ¡Cállate puto perro! Verga, que enséñale a los perros que no ladren. ¡Mami! Un chingo de perros, mira la verga. Ok, ahorita les dejo saber, porque ahorita pues... Ando más preocupado por el chango, para agarrarlo bien. ¡Qué bonito se ve acá! ¡Qué chingona está mamalona, no mi raza? Está la mía. Deja de seguir este güey. Pues ya vieron los planes de la mamalona, va a estar mamalón, una sorpresa. No les puedo enseñar los colores, pero vienen muchas cosas. Y allí con su apoyo, allí me voy a agarrar una troca. Pues que tienen que saber, mi raza, que me ando enseñando, ando aprendiendo. La neta, me moví a un estado. Y como cuando me moví a este estado, me vine solo. Ya como estoy usando, estoy haciendo el YouTube, me estoy enseñando más de los TikToks. Y gracias a Instagram que me está ayudando, ya pues me puedo mover allá con menos tres, ¿sabes? Porque la neta, no me gusta tanto aquí. Allá más apoyo, más raza mexicana, más gente como yo, ¿sabes? Con apoyo, onda carnal. ¿Cómo te llamas? Oh, me llamo Julio. No, aquí en Houston le dices a alguien cómo se llama. Se enoja que, pues quieres una foto conmigo carnal, ¿no? Pues ya me conoces a mí, no te puedo conocer a ti. Así es el pedo. Le ando amargando la cosa. Te estoy diciendo lo que es neta, lo que es lo que es, ¿sabes? Y ahí además apoyo. Y aquí vine con gente con apoyarme. Y pues allí trabajar juntos. Y la neta, pues andan muy culos. Hablan muy feo. Me hablan feo. Y la neta, yo no soy un pinche niño. Yo tengo 22 años. Me hablan como un puto hombre, ¿no? Estas vacunas. Y luego vamos a ir con el compa de Dark Customs. Y allí los veo. Y gracias por escucharme, escucharme hablar. Pues tengo que hablar más de mi vida, ¿no? No es tanto de la troca también. Yo también tengo mis cosas, mis problemas. Pero me vale madre. Yo soy muy alegre. Los problemas no me llegan. Pues ahorita todavía tenemos una hora de espera. Estamos esperando. Ah, es lo que es, ¿no? Hay que esperar. Está bien cansada. ¿Qué pasa? A ver si les voy a preguntar. A ver si lo podemos pesar. A ver cuánto pesa el perro. Pues me dejan saber en los comentarios cuánto piensan que pesa. Antes que veamos, ¿ok? ¿Cuánto piensas que pesa, Shango? Pues mi raza, pues, ella me hablaron, ¿no? ¿Qué onda? Sí, claro. ¿Ya? ¿Qué onda? ¿Estás bien? Sí, han estado grabando. Dile saludos a la raza. Saludos. Saludos. ¿Qué parte de México? Mándales saludos. Nueva León. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Es estereoide. No, no, no puedo jugar. No, lo va a destruir. Es lo que va a hacer, mira. Es que tiene mal. Les dejas saber la raza, pues ahí cuando ves. Yo he visto videos que los... ¡No! ¿Viste el video de un Corvette que se voltea en estas madres? Oh, que se cae. Sí. ¿Está pesada la troca? ¿A poco? ¿A poco? Este güey le puso este pinche sticker, no lo he quitado. No, yo lo puse en lugar, no, yo nunca lo quité. No, nunca lo quité. Ya para que me digan... Hey, you got T-5, this is like you always told me. No. Está tirando algo, no? Vamos a ver qué está tirando. Oh, mames. Puta madre. ¿El rear main seal? Sí. ¿O tal vez del otro pan gasket? Otra vez. Es... 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 Cambio de aceite antes que me vaya para allá, no? Yeah. You should be okay. Está bien. Sí, no? La vida es de un pacuacho, no se puede hacer nada más. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Puta... A ver, el golpe... Oh, la madre, ¿dónde está el golpe? Sí. Se ve como los que cuando les vales la cabeza... El NBA Youngboy... NBA Youngboy forehead. Sorry, NBA Youngboy. I know you don't understand my shit, so you wouldn't know. No beat. Pero este no pega. pero como se mueve carnal que no sea mucho pues yo no sé cómo usted lo mueven por donde carnal el otro hay que hacer el tubo más arriba hay que cortar por acá y cortar por acá y hacer el tubo a través tratando de mantener todo lo mismo un poco más elevado arriba pero no lo estás pegando de otro lado si nomás el aceite pues ese es su pedo pero eso sale como unos dos mil dólares no wey yo necesito los tubos y si te lo compran venga, ay déjame ayudarle es donde se agarra aquí con un chingo derrido pero ya no hace tanto eh mira aquí está de la cámara se desconectó wey ¿dónde está? diseñe ya se hizo mira un trabajo esto ya se hay que poner ahorita es que tiene un tape eléctrico wey para ponerle ya no yo tengo wey ahorita le ponemos pero te vas con la gata no es todo mugroso ah pues está bien ahorita le es tienes eléctrico te wey tienes eléctrico te wey si porque dice que ya en el shop pero se va yo no tengo dinero para ponerle ya wey si tuviera dinero en los otros no este el biche no me da espacio usar wey para ponerle ya wey ahí el dinero de 401 ahora si va a agarrar esa madre y ya no está pegando a ningún lugar no aquí también le ponemos oh aquí ya de una también este le vamos a hacer no estamos pensando en un concepto a ver no 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 ya yo te lo doy si si lo ve es que es algo surreal pero yo te iba al primero mira a ver a ver a ver este lejos me deja saber en los comentarios o este O porque es uno bien grande wey Porque es grande No que uno bien grande no Quieres dos A ver como se ven los videos ahorita Tengo un custom bumper Que me lo hagan así A ver dale primo Para que me la lleve a la valle Más fácil no A 956 Y el Xangó ya bien cansadito No papa Before I used the road right here Moved it I quedo aquí Pues le hice el tubo Más arriba más elevado Ahora ya no pego Y aquí este cuando cae no va a pegar Tampoco wey ¿Por qué no ya? Antes estaba pegando Ahora ya no Ok Aquí la que anda pegando algo Tócalo Que anda pegando ¿Tú qué piensas? También la paipa Hijo su pinche madre Fíjense mi raza Su madre ¿Y eso qué es? ¿El brake line? ¿Por qué me prendió los putos frenos a la dere? Ya sabemos Pero ahí Pues está todo al 100 Y pues Así es la cosa Esto de aquí se lo van a regalar a Xangó Y te queda de gomio Pero mira Así va a estar este Ahora se van a jugar Vamos a ver Para que les enseñe la ración de Romeo Es porque Romeo se Se vuela Se vuela mucho Y la ven Romeo Qué chiqueado también es Romeo Ya se está acostumbrando Pues ahorita vamos a comer Muchas gracias a compadre Vamos a ponerse Ya 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 Lo vas a partilar Cabrón Hey ¿Cómo sirve? A rato van a jugar en un rato Ahorita no Porque está muy grande Y él no sabe controlar su peso ¿Cómo se los pone? A ver ¿Cómo se los pone? Mi perro favorito No, no No, no Xangó No, no Eso no es cierto Ya las orejas Enseñale las orejas Romeo 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 Tiene la oreja Ya lo dieron Ya está El trabajador El Woody ¿Cómo se llama? El pinche ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Bob the Builder Bob the Builder ¿Sí le queda? A ver Si está un abuelito O sea, si está más panzón Igual, ¿no? Vamos a ver Ya me despido Y muchas gracias Por mirando mi canal ¡Sí!